En este ejercicio nos dan un toro de revolución, que te dicen de revolución en el eje OZ, tiene el perfil esta circunferencia C, que es esta circunferencia de ecuación C-U2 más V2 igual a R2, y en el centro en un punto 0C0, con un C positivo, y un radio R que también es positivo. Nos piden determinar los coeficientes fundamentales, me piden determinar el área y me dan una carta para ello, que es esta carta que tenemos aquí. Realmente la carta podríamos haberla sacado también, pero bueno, la hemos puesto por simplificar el proceso únicamente. ¿Qué estamos haciendo en esta superficie de revolución? La situación que tenemos, o la superficie que tenemos es la siguiente. Tenemos la siguiente figura, bueno, voy a poner superficie. Lo que hemos hecho nosotros ha sido comenzar primero con nuestro eje plano OXY, tres ejes, aquí tenemos el X, nuestro origen, aquí el Y, y aquí el Z. Ahora nos vamos al punto que nos interesa, que sea el punto 0C0, con un C mayor que 0, lo que estamos diciendo es que la X vale 0, la altura Z vale 0, y tenemos una Y que está situada por aquí. Esa sería nuestra C, y ahora aquí vamos a coger una circunferencia, lo dicen de perfil porque, ¿qué estamos haciendo? Como si la estuvieses proyectando sobre el plano IZ, que serían tu U y nuestra V, que cogemos aquí, vamos a dibujar esa circunferencia C menos U cuadrado más V cuadrado igual a R. Es decir, oye, pues más o menos, vamos a dibujar la circunferencia así, aquí, vamos a dibujar esta circunferencia también en azul, por aquí, esto. Y tenemos un cierto radio, que sería este radio R. Vale. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a coger esa circunferencia y la vamos a girar en torno al eje OZ. Claro, cuando la giramos en torno al eje OZ, lo que obtenemos, no nos va a quedar bonito, o bueno, bonito, o bien a la primera. Cogemos este punto, este punto más o menos, y ¿qué vamos a tener? Una especie de figurita tal que a... ¿Qué vamos a tener? Para hacer el dibujito, está girando, tendríamos esta misma circunferencia por aquí situada, por este punto, tendríamos este punto, tendríamos este punto, y lo que hacemos más o menos es como... esto, 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 por aquí, girando, este por aquí, sería este punto de aquí, este ahora viene por detrás, por detrás, y este viene bueno, parece un dono, lo más parecido a un dono que podemos hacer, ¿no? Vale, este sería nuestro acto de revolución, nuestra superficie T, ¿vale? Así como a trocitos. Lo que estamos haciendo es que cojamos todas estas circunferencias, y lo que dicen es que la carta que nos están dando depende de dos parámetros T y Tita. Por un lado, tenemos parámetro T que varía en menos pi y pi, y por otro lado, también parámetro T que varía entre menos pi y pi, los dos. Realmente, como son abiertos, hay dos trocitos que se quedan fuera, ¿verdad? ¿Qué representa cada uno de esos parámetros T y Tita? ¿Lo ves gemétricamente? Será el radio y el ángulo. Claro, porque el T, si te fijas, ¿qué nos está dando? Tenemos por un lado R coseno de T, en ambas componentes X, Y, y R seno de T, ¿verdad? Lo que está haciendo ese R coseno y R seno es justamente coger la parametrización de la circunferencia azul. ¿Vale? O sea que el ángulo T, o el valor T, es el ángulo de giro que tiene la circunferencia azul. Como si tú dijese, si yo cojo un punto por aquí, entonces, el T me está dando el valor que tiene, vamos a coger aquí el T, nos estaría dando este valor del ángulo. ¿Vale? Mientras que cuando tenga el Tita, el Tita lo que nos está dando es el ángulo de giro que tiene con respecto al eje X. Claro, digo porque como el T varía entre menos pi y pi, justamente el valor T igual a pi o T igual a menos pi no está, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que qué circunferencia es la que estamos perdiendo, por así decirlo. Para este valor T, la circunferencia que tendríamos aquí dentro, ¿verdad? La que vendría por aquí dentro de este donut, esa no la estamos teniendo en nuestra superficie porque está abierto en ese valor. ¿Y para el Tita qué otro valor es el que no tenemos? Tampoco llegamos al valor Tita igual a pi o Tita igual a menos pi, ¿verdad? Que sería justamente cuando te colocas con pi por aquí detrás, ¿verdad? Y por aquí detrás, ¿qué sería? La circunferencia que vendría así en vertical, pero puesta por detrás. ¿Vale? Es decir que la superficie en realidad es la superficie, pero como si hubiese cortado con un cuchillo ese trocito y ese trocito horizontal. Hubiese faltado coserlo por ahí. ¿Vale? Pero bueno, tenemos nuestra superficie. Ahora, como tenemos estos coeficientes, lo que queremos calcular sería justamente, o bueno, como tenemos la parametrización de nuestra aplicación de la carta, queremos calcular los coeficientes fundamentales. ¿Cómo calculamos los coeficientes fundamentales a partir de la carta? Cogemos los vectores del plano tangente. Es que es fácil calcular los vectores del plano tangente en cada punto, solo tengo que calcular las derivadas parciales respecto de cada uno de los parámetros de nuestra carta. Entonces aquí, comenzamos, ¿me cabrá? Comenzamos calculando cuáles serían justamente esos vectores del plano tangente. la base canónica del plano tangente se pone en vez de P vamos a poner alfa bueno, venga, el punto P en la superficie la hemos llamado T va a quedar raro T sub P de T normalmente ponemos M para la superficie, pero bueno, no pasa nada. asociada a la parte asociada a la carta anterior. Entonces, por un lado, tenemos que calcular la parcial de fi respecto del parámetro T en ese punto de T que nos quedaría si derivamos respecto de T el C desaparece y que nos quedaría nos quedaría aquí menos R seno de T todo eso multiplicado por el seno de T luego tendríamos luego tendríamos aquí menos R seno de T todo eso por el coseno de T y aquí nos quedaría R coseno de T perdón, coseno de T y ahora cogemos la parcial de fi respecto de T en el punto de T que nos quedaría sería simplemente todo esto se mantiene o sea que tenemos el C más R coseno de T por coseno de T el C más R coseno de T con un menos seno de T y lo bueno es que la última componente como no depende de T nos quedaría simplemente cero aquí tenemos los dos vectores de nuestro plano tangente que lo queremos poner con U y con V en vez de con T y T ningún problema aquí en la carta nos han dejado T y T ¿qué hacemos entonces? los distintos coeficientes fundamentales van a ser el resultado del producto escalar de cada una de estas combinaciones entonces ya podemos calcular los coeficientes fundamentales que serían el G1 1 que depende de T y de T nos quedaría el producto escalar de ese parcial de phi respecto de T en T en el punto de T ¿qué nos daría todo esto? venga primera componente del cuadrado ya con el menos nos quedaría simplemente R cuadrado seno cuadrado de T luego tenemos seno cuadrado de T más cuadrado 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 sería R cuadrado seno cuadrado de T coseno cuadrado de T y la última componente es un R cuadrado coseno cuadrado de T de aquí si sacamos el R cuadrado seno cuadrado de T factor común seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T vale 1 o sea que nos quedaría R cuadrado seno cuadrado de T si saco el R cuadrado seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T nos queda 1 entonces nos queda simplemente esto vale R cuadrado vale mira que bien es constante entonces siguiente el G12 de T que sería el producto escalar de la parcial de phi respecto de T en el T tita con la parcial de phi respecto de T en el T tita este va a ser a ver venga tenemos un menos R seno de T menos R seno de T luego tenemos el T más R coseno de T y nos ha quedado aquí multiplicando seno de T coseno de T seno de T coseno de T después tenemos también otro menos es decir menos R seno de T coseno de T y aquí y aquí multiplica a un C más R coseno de T y tenemos aquí coseno de T con menos seno de T vale pues coseno de T con menos seno de T y la última componente como este tenía un cero pues nos queda simplemente cero y aquí tenemos R seno R seno C más R coseno C más R coseno 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 aquí menos con menos más entonces todo esto nos queda cero no hace falta que calculemos también el G21 porque sabemos que la primera forma fundamental es una forma simétrica por lo tanto automáticamente el G21 de T vale exactamente lo mismo el único que nos falta por calcular ¿quién sería? el G22 el G22 de T nos quedaría producto escalar en nuestro parcial de phi respecto de T respecto de T en el punto de T y aquí tenemos parcial de phi respecto de T en el punto de T también ¿qué nos quedaría? vale pues va a ser cuadrado cuadrado es decir el C más R coseno de T todo eso al cuadrado por el coseno cuadrado de T perdón coseno cuadrado de T y luego tenemos lo mismo como aunque sea un menos seno al cuadrado nos queda el C más R coseno de T al cuadrado por el seno al cuadrado de T el último cero al cuadrado nada o sea que sacando un factor común este término seno al cuadrado de T más coseno al cuadrado de T nos queda uno y todo esto nos queda C más R coseno de T todo eso al cuadrado vale bien hasta ahí si ya tenemos los cuatro coeficientes fundamentales que ha sido constante R cuadrado constante cero y el último coeficiente el G2O no es constante depende del parámetro T vale con eso nos piden calcular el área que tiene nuestro estudio de revolución es decir en lugar de coger un trocito chico nos piden toda la superficie T completa hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho antes como ya tenemos los coeficientes fundamentales podemos calcular el área sin problema entonces que uno dice bueno es que realmente el toro el toro normalmente cuando hablamos de toro es el toro completo y aquí hay una circunferencia que estás quitando y una circunferencia que estás quitando por otro lado en tu carta ¿verdad? pero ahora calcular el área aunque no corresponde a esta asignatura estamos calculando integrales de funciones de varias variables y resulta que el conjunto que nos está faltando en nuestro recinto es un conjunto que tiene medida nula es que no hemos hablado de medida LBG bueno ya pero como estamos trabajando con estas interales de funciones de varias variables aquí estamos trabajando con esta integral de LBG entonces no hay ningún problema en que nos falte ese trocito esa circunferencia porque es un conjunto que tiene área cero entonces lo mismo es coger la circunferencia o que no cogerla lo mismo es que tengas el intervalo menos pi pi abierto en ambos extremos o que lo tengas cerrado a la hora de hacer la integral no nos afecta ¿vale? aunque la superficie T como tal que nosotros tenemos diferenciable es con el recinto abierto ¿vale? entonces ya estamos en condiciones condiciones de obtener el área del toro es decir por si en algún momento yo que sé alguien te pregunta ¿cómo de grande es un donut? y dices pues mira yo sé cuánto glaseado me hace falta para recubrir el donut si me das un donut que tiene este diámetro yo te digo que te hace falta tanto glaseado eso que sabemos entonces el área de nuestro recinto T sería la integral doble en este fin menos uno del T y tendría que aparecer la raíz de el G1 1 en T tita G2 2 T tita menos el G1 2 cuadrado de nuestro T tita todo esto diferencial de T diferencial de tita como estamos integrando la superficie completa tanto T como tita varían en todo su intervalo de definición es decir integral vamos a poner integral doble de momento en menos pi pi cuadrado aquí nos queda la raíz de el G1 1 era R al cuadrado el G2 2 era T más R coseno de T todo eso al cuadrado y luego teníamos porque luego el G1 2 era 0 entonces restamos 0 diferencial de T diferencial de tita mira que bien ocurre más o menos lo mismo que ocurre en el ejercicio que hicimos antes el diferencial de tita o el tita no aparece en nuestra paramilización entonces va a ser la amplitud de intervalo que nos quedaría simplemente pues 2 pi por la integral entre menos pi y pi y aquí vamos a tener R R es algo positivo entonces la raíz de R cuadrado es el valor de R que es R simplemente ¿qué ocurre con el C más R? no lo hemos puesto ¿no? pero para que tenga sentido el todo lo que está construyendo el radio R tiene que ser mayor que o qué relación tiene que haber piensa que hay dos valores que son el radio y la circunferencia que está girando ¿verdad? y el punto C que es el centro que es como de fuera o como de alejado está del eje en el que está girando si la circunferencia se metiese a la izquierda de nuestro eje de giro ¿qué ocurría? como que se solaparía al girar ¿verdad? tenías como los bonetes sin agujero ¿vale? entonces ¿qué necesitamos? que el radio R de la circunferencia sea más chico que la distancia que hay al origen es decir la distancia que hay al origen del centro es ese punto C ¿vale? es decir suponiendo que efectivamente podemos girar sin que se nos solape es decir sin que cuando tú lo cojas lo gires te quede este dono así petado y dice no, no yo de verdad quiero que tenga el agujero en medio ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que esta cantidad siempre es positiva y tenemos aquí que esto sería el C más R coseno de T diferencial de T bueno esta entidad es relativamente inmediata ¿no? ¿qué nos quedaría? por un lado 2pi y tenemos ahora R por C es decir tenemos R, C T y luego más R cuadrado seno de T todo eso lo teníamos que evaluar entre el T igual a menos pi y el T igual a pi en ambos casos para el seno tanto en seno de pi como en seno de menos pi se nos cancela entonces esa parte desaparece y lo único que nos queda sería el R, C, T en pi y le restamos lo que vale menos pi el menos con menos se nos suma y nos queda 2pi con el otro 2pi sería 4pi cuadrado por la R y por la C es decir es decir que esto al final nos queda 4pi cuadrado R C entonces pues tiene sentido que dependa justamente del radio como de grande quieras que sea el donut y del C que sería como de alejado este ese donut vale y ya tenemos tanto los coeficientes fundamentales como el área que tiene el toro completo y así lo tenemos todo ¡Gracias!